¡Tarzán! ¡Tarzán! ¡Te he dado un buen chiste, mamá! Ya lo creo que sí. ¿No puedes imitar a un animal más silencioso? No, mamá, son un rollo. ¿Quieres que haga el leopardo? ¡Ostras! ¿Por qué no te inventas tu propio sonido? Me han dicho que en esa zona hay muy buenos pasos. ¡Kala! Ahí va. ¡Tarzán! ¡Ay, menos mal que estás bien! ¡Ay, Kala y yo te miramos por ti! ¡Ay, gracias! ¡Gracias por haberle encontrado, Kerchak! ¡Eres un líder sabio y bondadoso! ¡Gracias! ¡Hijaros! Los plátanos son buenos para la dieta Si tu salud flojea, busca plátanos para recuperarte Eso está mejor ¿Ves a esta mariposa? Si pierdes todas tus fuerzas, puedes volver a la última que hayas visto y empezar de nuevo ¡Eso está mejor! ¡Eh, amigo! ¡Cuidado con los camaleones! ¡Son muy hábiles escalando! ¡Venga, inténtalo! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, Ter! ¡T de Ter! Pero el juego es tuyo, así que encuentra T, A, R, Z, otra A y una N y tendrás bonificación ¡Tarzán! ¡Qué nombre más raro! ¡Lo tengo! ¡Eso está mejor! ¡Eh, Ter! ¡Eh, Ter! ¡Tarzán! ¡Tírales fruta a esos babuinos malvados! ¡Si los das, pasarán a la historia! ¡Eh, Ter! ¡Eh, Ter! ¡Eh, Ter! ¡Eh, Ter! ¡Lo tengo! ¡Vaya Tarzán! ¡Mira lo que hay en este árbol! ¡Intenta subirte! ¡No tiene que ser difícil! ¡Esto será útil! ¡Vaya Tarzán! ¡Esto de aquí es un boceto! ¡Hay cuatro ocultos en cada nivel! Si encuentras los cuatro, podrás explorar un nivel oculto como premio. ¡Vaya Tarzán! ¡Vaya Tarzán! ¡Eso está mejor! ¡Vaya Tarzán! ¡Vaya Tarzán! ¡Vaya Tarzán! ¡Vaya Tarzán! ¡Eso está mejor! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Yippee! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Lo tengo! ¡Ya ha! ¡Woohoo! 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 ¡Lo tengo! ¡Woohoo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!